¿Cuál es la situación actual? Sí, la persona todavía continúa detenida, se están tomando declaraciones a efecto de determinar su responsabilidad en los hechos que se han iniciado. ¿Cuál es el delito que se le estaría invitando a detenir? Bueno, por un lado han resultado el día de ayer dos policías lesionados, de otro lado había entorpecimiento de transporte público. ¿En qué zona ha sido? En la zona de enfrentamiento por Pampa Blanca, por ahí. ¿El día de hoy? Ayer, la detención ha sido el día de ayer. El día de hoy, según me indican, está un tanto calmada la situación, por Matarán y está bloqueada las pistas. Y bueno, como el presidente de la República está llegando en unos minutos a Arequipa, Dios mediante que esto se solucione. ¿Solo hay un detenido? Uno solo. ¿Por qué delitos se va a investigar? Como les decía, es por lesiones por un lado y por entorpecimiento del transporte público por otro.